Música Yo solo conocí de aquí, de paso De paso y en los últimos días le estuve diciendo que tenía una cara muy triste Y le pregunté que te pasaba, de asunto de dinero, económico Y me pedí un paquete de tabaco, un mesero, que fue para dar, donde va la musasa esta Y ahí en un segundo, es que fue muy rápido, acenderse el cigarro, después quemarse, esto fue el segundo Era un hombre cazado, español, esperad un momento Era español, cazado con dos tíos, y estaba el hombre, primero estaba trabajando en la obra Y después se quedó parado y estaba guardando cosas El hombre no se metía con nadie, era muy formal Y le ha dicho que llamamos para abajo, ¿no? Y que vayan preparando los raros ¡No de su suicidio, es un venosidio! ¡No de su muerte! ¡No de su despido! ¡No de su despido! ¡No de su suicidio! ¡No de su suicidio! ¡No de su suicidio! Si no se nos escucha, lucha, 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 si todo se ve igual, la vamos a guiar. Arriba, 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 arriba todos a luchar, si vivirnos todas en el futuro, si no todo en el futuro, preparamos la humanidad. Queremos todas un crisis, con la salud y la educación. ¡No va a dar el sorrimiento! ¡Que le doy la solución! ¡Los banqueros a prisión! La gente tirándose por los balcones, suicidándose, quemándose a los bolsos porque no tienen ni para poder y de mientras rescatando a los bancos, ¡ya está bien! Y dicen que no pasa nada, nos mean y dicen que llueve. ¡No queremos rellamados! ¡Que le doy la solución! ¡No va a salir por dinero! La voracidad de este sistema inhumano se cobró una nueva víctima en Málaga. En esta ocasión el afectado se ha quemado a los bancos. Hay mucha gente que no puede más. Y en esta ocasión el ciudadano ha decidido hacer de su intento de suicidio una denuncia, una protesta. En medio de esta violencia creciente, la gente normal va sufriendo las consecuencias y muchos actan por jugarse de esa realidad, eligiendo suicidarse. Queremos plantar un mensaje a la ciudadanía de denuncia, de los responsables de todo esto, a saber, el gran capital y los gobiernos cómplices al servicio de ellos. ¡No más suicidios! ¡Esto no es una crisis! ¡Es una estafa! ¡Rescatemos ciudadanos, no bancos! ¡Ponte en contacto con nosotros y organízate! ¡No te quedes solo o sola! ¡Gracias! 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 Gracias.